Vale, pues venga, vamos a empezar lo que es el Sad Boy, una aventura a lo grande. Regalito de Papa Noel adelantado que nos ha dado Camus. Muchas gracias por aquí. Por cierto, voy a cambiar el título también. A ver, vamos a poner... Ahora, listo. He actualizado también el título. Ajusta el nivel del Gamma hasta que el icono de la izquierda apenas se vea, si es que no lo veo. No lo veo ya. Venga, venga, venga. ¡Ay, qué chulo, qué bonito! Tengo que decir... ¡Qué bonito se ve! A ver, yo jugué al LittleBigPlanet 2. El 3 lo tengo ahí que me lo regaló Camus. Espérate que tengo esto muy fuerte. El 3 lo tengo ahí que me lo regaló Camus. Y jugamos muy poquito porque yo no quería jugar con él y él no le hace mucha gracia a los LittleBigPlanet. Pero el 2 me encantó, me lo pasé enterísimo. Y eso, el 3 lo tengo ahí que, bueno, si veo que os gusta y demás podríamos darle. Venga, empezar. ¡Ay, cómo mola! Y la vibración del mando es genial, eh. La vibración del mando este... Venga, venga, me callo, me callo. La vibración del mando es genial, eh. Formado por todas las ideas y pensamientos creativos que se hayan tenido. Claro, también los tuyos. Y todos ellos dan forma a un planeta que llamamos Mundo Artesano. Que la vibración del mando es genial en este juego también, eh. Genial. Nuestra historia comienza en la aldea de Tricotosa. Tricotosa. ...de los Sack, las criaturas más amables del mundo artesano. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ...de aquel al que llaman Sackboy. Sackboy. ¡Vivo a vivir un día de lo más extraño! ¡Oh! Adoro las cálidas bienvenidas. Esas caras de terror. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Uy! ¡Le da musterrínín! ¡Oh! ¡No me digáis que no reconocéis a vuestro amigo de ex! ¡Sí, hombre! ¡El portador de pesadillas! ¡Maestro de la maragunta! ¡El alma de la fiesta! ¡He venido a ofreceros una gran oportunidad! ¿No en serio? ¿Os va a encantar? ¡Lo llamo el patas arribador! ¡Eh, bueno! ¡Fuente de diversión, emoción, terror! ¡Ja, ja! ¡Merece la pena! ¡Ay, qué lástima! ¡Hasta la he hecho un croquis! ¡Solo me faltan algunos materiales y unos voluntarios majetes que me ayuden a montar! ¡Qué me decís! ¿Queréis hacer historia? ¡Qué guay! ¡Vaya pregunta! ¡Cómo mola la violación! ¡Es que parece... ¡Sientes el aire en el mando, eh! ¡Sientes el aire en el mando! ¡Qué mono eres! ¡Por eso eres el último! ¡Corre, Sack! ¡Corre, que no te cojas! ¡Dios, qué gozada en la vibración! ¡Qué gozada! ¡Corre, Sack! ¡Qué marahonda se avecina y no se detendrá! ¡Estoy alucinando! ¡Mundo artesano será mío! ¡Qué titular de tu película porno! ¡Qué gozada la vibración! ¡No, en serio! ¡Pero es que estoy alucinando con la vibración del mando, eh! ¡Es alucinante! ¡Dios, me encantaría que Camus lo probara! ¡Qué gozada la vibración! ¡Eso dijo ella! ¡Qué bonito se ve el juego! Quiero que Camus pruebe la vibración de este... O sea, del mando en este juego Vale Vale, con la X salto A ver, vale Con el cuadrado golpeo Vale, con... ¡Uy! Eso que es que pone aquí Vale, con el círculo hago como un pequeño dash Vale, 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 vale Vale, el juego No lo he dicho Es como un plataformas Sí, es como un plataformas Vaya Los juegos anteriores de... De los LittleBigPlanet Eran también plataformas Pero... De scroll lateral, ¿no? Sí, se dice eso, ¿no? Y este es como un mundo 3D Super chulo No creo que sea un mundo abierto en sí No tiene pinta de ser mundo abierto Pero se... ¡Ay! Este enemigo era el de LittleBigPlanet 2 Bueno, enemigo o amigo, no sé Dios ¡Qué chulo está el juego! ¿Y esto qué hace? Esto lo podré romper, ¿no? Sí, efectivamente ¿Y aquí puedo subir? No, no puedo subir Vale, vale Uy, el pajarico Vale, me imagino que las pelotitas estas que estamos cogiendo Nos servirán luego Para comprar mejoras y cositas, ¿no? A ver, por aquí no puedo subir Tiene pinta como que... Como si pudiera subir por ahí, ¿no? Ah, para... Vale, 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 vale ¡Ah! Ve, ya decía yo Ya decía yo que tenía pinta de que por ahí se podía subir ¡Uy! ¡Olo! Gesto nuevo Como a objetos Vale, con este Con el gatín Con el L2, ¿vale? Lo acerco A ver, a ver Fíjate Que quiero ir a este lado Vale Y por aquí ya ni más nada, ¿no? ¡Uh! Me gusta, me gusta Está muy chulo, ¿eh? Me gusta Es bonito Vale Y en lo del 4S que aparece ahí Me imagino que serán las vidas, ¿no? ¿Que me tengo que saltar encima? ¡Ah! Y yo pegándole, pobrecilla ¡Ostras, no! Oh, quería ver la parte Espera, quería ver la parte Vale, con R2 levantas ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Uh! Espera, espera, espera Porque por aquí hay cositas Tío, qué gozo Estaba de juego Es como súper tranquilo ¡Ay, mierda! He mandado a la semilla A tomar bien ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Jejeje! La he liado Vale, pues sí Era la vida Era la vida Era la vida Eso de ahí Vale, espera, espera ¡Ope! Pues soy tonta ¿Por qué perdí la semilla, tío? A ver A ver Vale, aquí tengo una No, tío, pero no lo lances así Vale, esto por aquí Vale Eh, eh, no iros No iros Vale, y esta Por aquí ¡Ay, mierda! Ahí hecha Venga, venga Tío, me mola Se ve súper bonito ¡Pam! 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 Me gusta, me gusta A ver A ver Esto, esto me lleva a alguna parte No, vale Me deja justo aquí Vale Me gusta, me gusta Es muy bonito ¡Qué gracioso! Vale Vale, por aquí tiene que ¡Uy! Eso como lo cojo A ver Espera ¡Ah, amigo! Esto también Estaba en el Literary Plane 2 Eso de agarrarte A las cosas Y De agarrarte a las cosas Y conseguir Más cosas Espera, espera Que ahí me he dejado uno ¡Perfecto! ¡Bam! Tío, es súper bonito Y súper relajante El juego, eh Vale Y aquí tenemos Las semillitas Ay, qué cositas Más monas Subboy Vale Venga, tenemos Tenemos 3865 De puntitos Vale ¿Esto qué es? ¡Uh! A ver Hola Ah, no puedo hacer nada ¿No? Parecía como si pudiera Hacer algo ¡Uh! ¡Uh! Me gusta ¿Sabes para qué es eso, verdad? Es un orbe De los soñadores Está repleto De energía creativa Del cielo De las imágenes Pero vas a necesitar Algunos más Si quieres llegar Ahí arriba Vienes a detener A Bex ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero antes Tienes que estar Al tanto De la oscura Y malvada Energía De las pesadillas Que llamamos La varaunda Bex Quiere empapar ¿Qué guay? La está usando Para bloquear El camino Hacia la cima De la montaña Y que no le interrumpan Qué bonito se ve ¿Eh? Porque hay algo Que puede contrarrestar Sí que digo lo mismo Otro millón de veces Pero es que se ve súper bonito La pura energía De alegría Y creatividad Que contiene Hará desaparecer Las baleras de Bex ¿Dónde las veas? Ve Busca estos orbes Son la clave De tu aventura La clave De tu destino La clave De... Bueno Que me lío Ya te haces una idea Cuando nos volvamos a ver Te revelaré Grandes secretos Igual hasta te cuento Más sobre mí Como mi nombre Soy Scarlet Por cierto Y lo que es más importante Ah, esta es la que nos habla Sobre tu existencia Uh Uh Mola tía Y termina como en el Little Big Planet Y se escucha aquí Qué guay Se escucha en el mando Parte de traje nuevo Ay Que tiene lo de... Mi patata What? Qué guay Bien A ver El pico prominente Vale, vale, vale Vale Pero y cómo puedo Cómo puedo ir a... A cambiarme Esto es para viajar ¿No? No, pero yo quiero cambiarme Que he encontrado He encontrado un traje ¿No? Ah, no Claro Porque he encontrado Una parte de un traje Pero no he encontrado El traje entero ¿No? Qué guay Y puedo hacer Capturas Uh Tienda de Som... 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 Somidio Sushi Somidio ¿Quieres ropa nueva? Maravilloso A ver, es que... ¿Haces nunca vistos? Ah, vale Aquí es lo de hacer Capturas Vale, vale, vale Ya está Gasta colectabeles Y compra ropa Que todavía me estoy haciendo Al mando de la Play 5 Vale Combina la fantástica ropa De tu armario Para crear tu propio E increíble estilo Mua Oh Mira Te voy a ofrecer Colectabeles gratis Para que los gastes Aquí En Somidio Suki Gracias A ver Eh... Ver surtido Ay, por favor Qué cosita más bonita Ay, 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 ay Ay, no sé cuál me gusta más Creo que el que más me gusta Es este Mantener para comprar Venga Ay, 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 ay Tío, qué... Me encanta Equipar Oye Cuando tú te pones un traje De repente Todo el mundo lo quiere Tienes buena percha Vale Vamos a comprarlo Equipar Equipar A ver No, me gusta este Equipar Vale Y por aquí ¿Qué más tenemos? Claro, pero es que ya esto Equipar Equipar Uf, es que Yo no voy a gastar En un palo Equipar Ay, tío, qué guay Me encanta esto No hay nada de malo En mirar ropa Mucho tiempo Siempre que no te vayas Con las manos Vale, aquí están los pechos Y aquí en el armario Lo que tenemos, ¿no? Ah, esto es lo que hemos No, esto Pero no lo hemos encontrado Del todo Vale Vale, vale Ostras, mola, mola, mola Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta A ver, me quiero ¿Nos podemos hacer una foto aquí? A ver Pero yo quiero Es que si hago una foto Hago solo una foto De esto, ¿no? No, bueno Así, así Mola, tío Me gusta A ver si cogemos Alguna captura Así, chula Este es el videito Que vamos a subir A YouTube hoy, creo A ver, mira Vamos a hacer una captura aquí Ahí está Esa va a ser nuestra Fuera Uy, cómo mola la música Uf Espera, espera Que por aquí hay cositas Vale En estos juegos También hay que explorar Mucho Para Tío Me cago en tu tatis Fuera Que se va Vale Tío, cómo mola la música Me mola Aquí hay algo No puedo No llego, ¿no? Sí, sí, llego Uf Míralo, míralo Míralo lo que he encontrado Sí, sí le puedo dar Qué guay, tío Mola, mola mucho Vale Me parece que por este Que la música de este juego Me va a dar problemas En YouTube, creo Cómo mola la música Ay Vale, vale Qué guay, tío Ostras, cómo subo ahí arriba Por dos Uf Por dos Uy, que me caigo Vale, por dos Por dos Qué guay Ay, bueno Ese se ha caído Ese también No pasa nada ¿Y esto qué es? Vale, estas son todas las piecitas Que tenemos que encontrar Me imagino En esta En este nivel ¿No? A ver Aquí hay algo Uh ¿Esto qué es? Ah, que hay niveles Como secretos What? Eh, tú Eh, tú Tú, dame la mierda esa Tú, tú, tú ¿Quién tiene? Parece un minion, tío Dale, dale Vale Vale, vale Me lo da, me lo da Perfe, perfe Esta está guay, tío Está muy chulo Ah, muy bien Muy bien La he liado Parduskis Tío, ¿qué hago? Jope, estoy empanada Madre mía Estoy empanada Anda, ya la he perdido Encima esto, tío Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale Bam Bam Vale, perfecto Vale Camus nos ha traído Es que hoy he comprado pipitas Y cositas Garapiñadas Y son, mira Ay Son pipas de calabaza Garapiñadas Y están súper buenas Me va a comernos una cuanta De pipitas Están súper buenas Fuera 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 Y fuera A ver, espera Que aquí Hay otro Aquí hay que coger Todas las cositas Que podamos Perfecto Vale Vale, venga Baja Venga Sube Venga Tenemos otra cosita De hecha Espérate Que quiero No, no, no Vale Quiero bajar Por aquí Vale Y mira Ahí tenemos Como unas orejitas Es Algo Algo De un traje Es Pam Y pam Perfecto Por aquí Por aquí No hay nada Ah Ay Mierda Venga Tío Salid Venga Salid Vale Vale Ay Que viene Que viene Que viene Que viene Pam Y pam Perfecto Bam Ay Mira que guay Los zapatos Ahí colgados Tío Que chulo Echa el juego Eh Uy Ya es el final Captura Voy a hacer un montón De captura En este juego Eh Que guay Que guay Me deja una cosita De esa Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a hacer otro nivelito Oye Oye Y aquí Aquí que hay Agárrate fuerte Venga Vamos a hacer este Seleccionar Ala Como mola Como mola La música Y la Baja Vale Vale Hemos cogido El Echo en por dos Venga A ver Si no da tiempo De coger Echa en por dos Bien Ah Bueno Echa el no Pero no pasa nada Chula Lo guay De Sad boy O no se Si tan guay Es que Se va haciendo Más difícil A lo largo Que juegas Ah Te he pillado Jajajajaja Vamos a romper Las cajitas Estas Ay 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 Ah No me ha agarrado mal Mierda Ahora si No Me he dejado Una ahí Bien Ahora si Ah Claro Espérate Vale 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 Ostra Como Ah Vale Vale Ostras Como mola Ay No Lo he liado No Vale Cojo esto Cojo esto Hola Venga Vas a salir O no Nada Pues no No lo he podido Coger Ah Espérate Que aquí hay un nivel Secreto Un nivel Shito Secreto Pero What the fuck Oh Como mola Como mola 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 Ay Ven para acá Cogele la cola Ay Ay Soy Ponjola Tío Me he caído Por detrás No De verdad Eh Bueno Están Están Moridos Ya sabía yo Que por aquí Había algo Ya sabía yo Que por ahí Había algo Tío Tío Qué chulo Qué chulo Tío Cómo mola El juego Me está gustando ¿Eh? ¿Océis ahora? Ah Vale Por aquí Vale Vale Tío Ven para acá Ahora Vale Vale Tío Ahí arriba Hay algo Pero No sé Cómo llegar Que creía que no llegaba Vale Qué chulo Tío Qué chulada Por cierto Voy a poner encuesta Para mañana ¿Vale? Para ver qué jugamos mañana Vale Encuesta Eh A qué Jugamos Mañana Conchele que no se pone Ahí Vamos a poner Animal Crossing Animal Crossing Vamos a poner Assassin's Creed Valhalla Vamos a poner Sackboy Ya que lo hemos Empexado 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 El Immortal 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 Fenyx Rising Y vamos a poner Cyberpunk Cyberpunk 2077 Listo Pues encuesta iniciada Votad a lo que queráis Que ver mañana Vamos a hacer un Un mundillo Un mundillo más ¿No? Ya sabía yo Que ahí se iba a abrir algo Tío Ya sabía yo Que aquí se iba a abrir algo Vale Está claro Que Camus Quiere que juguemos Al Sackboy Tío como Ah Osas Que guay Prepárate Para conseguir Colectabeles Arrabiar Ay Vale Ay Vale Vale Yo me voy por los Rondoncho Porque creo que Los Rondoncho Son los que Más Me dan ¿No? Ay Vale 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 Hemos conseguido Bastante Esto es de counter Vale Creo que Mañana Vamos a ahogar Al Sackboy A ver Vale La llave Del éxito Venga Vamos a Vamos a hacer Este Este mundo Y Y ya lo dejamos Por aquí ¿Vale? Que ya estoy Cansadita Que llevamos ya Dos horas y media Larga De directo Y además Ahora no chitan A consopla De hacer Directo Porque llevo Varios días Sin Sin hacer Directo Vale ¿Y qué tengo Que hacer? ¿Tengo que meterla Ahí dentro O cómo? Ah Pues sí Eso era Que guay Si queréis Si queréis Fortnite Avisadme a mí Porque había estado En el servidor De Fortnite Vale Yo ahora Cuando cierre Directo Llamo a mis papás Y te aviso ¿Vale? Y si eso Pues Aviso A A A Pitorrillo A ver si Pitorrillo Se quiere unir ¿Vale? Vale 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 Tío Tío Como mola ¿Eh? Me está gustando Muchísimo Tío El juego Ay conchere Vale Parece que Tengo que conseguir Cinco llaves Ah Se ha ido Para allá Bueno pues Que te zurzan No soy ahí Ahora como llego Ah vale Ya sé Ajá Si Si no puede Pues hacemos Trío Ya está ¿Puedo tirar Del papel? No No Tío Como mola Me gusta Uh ¿Y esto? Ah Vale Ya sé Espera Espera Ya Ja Ja Que guay Que guay Tío Como mola Cuidado Vale Vale Uy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero Pero Que me juego ¿Qué hago En el pescado Ese Ay no sé muy bien Lo que tengo que hacer Aquí Ah Que pego Con el pecado Ostras Que guapo Vale Ahí hay Otra Ay Me ha comido Ostras Tumbo Me ha comido A ver A ver A ver Espera 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 Vale 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 Lo tengo Nos falta Una llave Nos falta Una llave O sea Es como Mete el pescado ¿Eh? Que hemos cogido Hola Se la ha comido Cuidado Cuidado Que me come Es que guay Tío Como mola ¿Esto qué hace? No sé No tengo Ni Plasti De idea Lo que hace eso Ay Por aquí Ya está ¿O no? Tío Pero es que No sé Ay No sé ¿Qué hace Esto? Ah Espera 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 Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ven Ven No No Coño Vale A ver Ajá Vale Mire a su A su Tiro Efecto Cuidado Cuidado Vale Perfecto Hola ¿Cómo cojo eso? Ah Vale He dicho Listo 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 Guay Vale Nos sigue quedando Una llave Vale Nos sigue quedando Una llave A ver Esta Aquí la hemos cogido Vale Vale Ah Por aquí No hemos echado Oh sí No Por aquí No hemos echado Ahí está La última llave Que nos falta Vale 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 Y ahora ¿A dónde tenemos Que llevar La llave Ah Mira Aquí es Vale Pues mañana Entonces Continuamos Con Sharkboy Que no creo Que sea un juego Muy 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 Larguillo Vale Aquí está El final Del juego Uh Espera Hola 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 Avalancha Vale Perse Barba de monje Que guay Hola Havix Ahora Pues listo Terminado Es un caballero De la puntada Que bueno Oh No conocías A los caballeros De la puntada Del cielo De las imágenes Nosotros El ciberpan Lo tenemos En En play Javi Lo tenemos En serie X El deber De los caballeros De la puntada Es defender Este mundo De amenazas Como Dex Una vil criatura Nacida De las pesadillas Y el miedo Que controla El poder De la varaunda Y corrompe Todo lo que toca Un mundo artesano Necesita un nuevo protector Un sac Si, si La han quitado La han quitado De la play store Como Como tú Oh Que bonito No solo tú El cielo De las imágenes Es enorme Hay un montón De mundos Artesanos Por ahí E infinidad De caballeros De la puntada Y tú Puedes pedirles Ayudas Si así Lo deseas Piensa en ellos Como unos amigos Idénticos a ti Pero lo más Importante De todo Es que detengas A Bex No podemos Permitirle Que se haga Con todo lo que necesita Para terminar Su patas arribador Lo primero De todo Es plantarle cara En la cima De esta montaña Así que En marcha Que guay Como mola Me gusta Me gusta A ver Por ahora Es facilito Me imagino Que luego Se pondrá Más complicado Porque Suele pasar En los Little Big Planet También parece Facilito Y después Complicate Vale Pues listo Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Que eso Ya estoy cansadita Esta mañana He trabajado Fuerte y duro Y llevamos Casi 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 Tres horitas De directo Y mañana Continuaremos Con el Sackboy Mañana estoy De tarde Así que mañana Seguramente Hagamos el Directito Por la mañana Si Ya me voy Javi Es que llevo Casi Tres horitas De directo Llevo Ya dos Horitas 45 Así que Mañana Continuaremos Con el Sackboy Haré directito Por la mañana Seguramente Lo haré Sobre las No se Ya os avisaré Por twitter Pero seguramente Sobre las 11 Y media 12 Y nada Ahora Voy a avisar a Pitori A ver si quieres jugar Al Fortnite Y ahora te avisamos Vale Sandra Así que nada Nos vemos mañana Chao Chao